Pues así es amigos, nuevo Joker en juego para traer de vuelta a nada más y nada menos que a Dami la preguntes quién lo va a estar trayendo de vuelta y pues cómo van a estar pactando la nueva inmunidad en caso de que pues vuelva Dami ahora sí van a cumplir la regla y va a estar destapando la traición porque hay una traición muy poderosa de como 2 a 4 votos que hicieron que saliera a Dami Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Maison Entertainment al cual pudieron ver pues este capítulo 10 estuvo cargado de emociones, ya sabíamos que iban a ser 12 sentenciados pero, pero, pero la verdad es que no nos esperamos lo que iba a suceder después ya, ya sabíamos que pues Jonathan iba a estar pues frente a Dami por lo que no sabíamos es que iba a ser eliminado a Dami entonces lo que pasó es que hubo una traición pero nivel los 50 en la competencia o sea, la verdad es que me impresionó demasiado cómo lo manejaron o sea, yo me quedé perplejo amigos o sea, Kelvin solo por 16 votos y a Dami versus Jonathan creo que de 2 a 4 votos de diferencia o sea, ustedes me pueden explicar de dónde salió tanto voto para Jonathan pues obviamente de gente que no quieren a Dami entonces ya ven que se juntan para platicar y todo eso entonces lo que vimos es una traición, una flagrante traición en caso de que regrese a Dami lo va a destapar pero si bien y bonito todo indica que pues a Dami pues, híjole, quién sabe porque estaba en todo esto de Maripilli entonces ya no tarda en salir si vuelve el día domingo lo van a estar sacando de nuevo muy pronto es lo que ya les había dicho ya que te sacan una vez van a estar en la mira la gemela Karishna también estuvo en riesgo de salir eliminada también Kelvin, Paula Peña, o sea, puro pesado entonces el día domingo tenemos pues 3 temas muy buenos a discutir tenemos lo de la gemela diciendo pues de todo esto que les menciono lo de Jenny también que no confía en nadie y la venganza, vemos a los eliminados pues ahí van a saber quién los elimina amigos comenzamos por la gemela si me quieren dar la espalda luego pues donde pues obviamente y como siempre les he dicho lo que pasó es que se iban a vengar por todo esto de Tefi Tefi tiene ahí un grupito que hay varios votos que están en contra de las gemelas entonces en cuanto las gemelas se descuiden ¡pum! ahorita como está la gemela una gemela le consigue votos a la otra gemela y viceversa Yarishna Karishna, Karishna Yarishna pero en dado caso de que las dos quedaran nominadas sentenciadas las van a estar sacando amigos o sea, yo lo que veo es que si ven uno pesado le dan cuello ya sacaron a Fernando ya sacaron a Tefi a Emma a Víctor y pues ahora tuvimos pues también la salida de Carolina de Tostao y de Adame amigos entonces es lo que les decía los pesados van a salir primero la misma Análago estuvo diciendo ¿por qué sacan a los pesados? si son los que aportan más dinero o sea, ya tienen 60 y pico mil de dólares acumulados en gran parte por personas fuertes como Luis como Bruce como Análago como esta Mati Álvarez o sea, aportan al juego y aún así lo sacan o sea, es contradictorio eso o sea, por otro lado tenemos también lo de Jenny se los comparto ¿cuál sea? gente así yo no quiero ni mente a Lealca donde como les dije precisamente hay traiciones amigos como les había dicho en cuanto vean un pesado Leslie Adame las gemelas los hexatloneros van a sacarlos a la orden o sea, a la villa lo bueno es que tienen este Joker de vuelta entonces lo que los participantes deben hacer es cuidar su voto y cuidar a quien le dan voto y a quien no porque se criticó todo esto de Juanse y su esposa de Johanna que dicen una cosa y hacen otra y es algo que estoy viendo con Fernando con Tostado con Tefi con muchas pues muchos participantes que dicen no, sí, mi hermano yo voto para salvar a este Adame y te volteas y votan por Jonathan eso es lo que pasó o sea, no, sí yo le doy yo le doy el voto mi hermano ¿qué pasó? pues por algo somos carnalitos entonces voltea a la persona ahora le voy a conseguir otro voto y pum te la voltean y votan por otra persona esa es la traición que deben de tener cuidado porque está el Joker de regreso o sea yo sé que lo van a tener un muy poco tiempo pero es muy imprescindible que lo tengan en cuenta dadas las consecuencias de esos actos si si Adame vuelve o vuelve Tostado o vuelve Tefi que son los indicados se van a dar cuenta de quien les dio cuello entran a la hacienda y los queman y salen es deben de tener muchísimo cuidado y la tercera parte todo esto de la venganza donde pues tenemos que tomar en cuenta que van a estar en la terna Tostado Adame Tefi esos son los poderosos Fernando también por ahí anda entonces con todo eso lo que vamos a tener es un es un regreso o sea cualquiera de esos que vuelva va a armar mitote va a quemar gente mucho se se cuestionó el de Juanse y de la esposa de Johanna también por ahí andaba Tostado que también ya salió también por ahí andaba Fernando también quien anda por ahí Leslie se me hace que también pudo traicionar y otros tantos ahora se enojó con este Robby entonces yo siento que ella se enojó por lo mismo de Adame de que no si yo voto por él voto por él mi novia como no como pasas a creer que no voy a votar por él y pum te volteas y te la voltean entonces volteas y votan por Jonathan entonces mucha gente dice que onda o sea yo quedé contigo en que vamos a salvar a pues a Adame entonces por qué no lo hiciste también obviamente en redes sociales está platicando de todo esto mucha gente está diciendo Anita Lago y Matizón mis preferidas fuera de la Leslie es la que debe de salir y no salió Kelvin pues busca solo atención y si se dan cuenta pues entonces con relación a cómo están manejando ahorita la situación en los 50 que están sacando a los fuertes eso a mí no me gusta nunca me ha gustado que esa sea la estrategia porque eventualmente se queda por mueble o sea y no son muebles pero o sea no puedes comparar un Robby con un Adame o un Bruce con un Adame o sea el Adame tiene un colmillo del tamaño del mundo para generar reality y en la casa de los famosos se peleó hasta con Cristina Porta o sea hizo un despapaya ahí adentro y eso es algo que no hizo Robby no hace Bruce no hace Luis o sea hay muchos que están fuertes pero no hacen eso entonces es una mezcla entre los fuertes y entre los colmilludos en Bochincheo también otra cosa que vi en Facebook estas publicaciones que bueno que salvaron a Leida no es felicidades estas mujeres vinieron a buscar novios las gemelas el Sebas se salvó que alegría y el Juanse y su esposa no me caen bien y si el Sebas este le hizo bien porque ni siquiera fue sentencia o sea lo que vimos al final del día es que se salió con la suya el traviesillo del Sebas pero ese me cae bien o sea ese es leal dentro de lo que cabe pero si no juega como otros participantes eso es súper básico también como van las encuestas en la Comed elija a tu pareja con Santiago los 50 hasta ahora Kelvin y Arishna elija a los participantes que merecen salvarse hoy Kelvin lo logramos Arishna Paula Peña y Kenta bien tus amigos le dimos a todos entonces pues con todo esto lo que vamos a ver en los siguientes días pues es una posible traición o sea vamos a ver si o si más traiciones si vuelve Tostao si vuelve Adame Fernando Tefi van a armar mi tote van a decir él me sacó saquen ahora o a Johanna o a Juanse por ahí también puede haber votos perdidos de Roby de Bruce de Luis de los amigos de Jonathan de Barquín todos ellos pues están en tela de juicio porque pues quién sabe para qué equipo juegan pero o sea la diferencia de Jonathan fueron dos o cuatro puntos y son suficientes para sacar a un Adame imagínense o sea y eso que se pusieron de acuerdo así de bote pronto si lo llegan a planear más van a estar sacando a los hexatlóneros pero facilísimo o sea si llegan a decir no pues es peligroso Kelvin para la competencia voltean le dicen como a 10 personas más y pum lo sacan eliminado Juan Alagua Mati Álvarez a Paula Peña a Yarishna o sea wow o sea me impresionó demasiado también por otro lado pues actualizamos encuestas en la comunidad elija a los participantes que saldrán eliminados elija a los participantes que merecen una segunda chance sienten que los hexatlóneros deberían ser más unidos y si deberían castigar a los participantes que se andan atacando entre ellos mismos yo siento que si debe haber un castiguillo y porque también hoy se agarró el tostado y quien más pues ahí se agarró también Joan esta Joana y Juance bueno esta no fue tanto pero la verdad es que si yo considero que deben de castigarlos algo ejemplar para que digan ya no estés peleando que esto que esto no es bochinchira amigos esto no es para estar ahí en el mitote porque aparte ni da tiempo o sea si se dan cuenta casi todas las dos horas son efectivas de competencia ni siquiera te dan chance de pues de ponerte acá este picoso o de ver que se están peleando hasta en la isla tenía más teníamos como media hora para que se estuvieran atacando pero es algo que no vimos obviamente en esta temporada creo que el domingo va en un horario especial va una hora antes de 4 a 6 que sería 7, 6, 5 entonces 6, 5 centro a esa hora va a estar yendo es lo que alcancé a ver en el directo de Universo Reality TV ustedes me han sabido en los comentarios que opinan que piensan en toda esta información mis amigos les mando un abrazo super coqueto yo soy Roberto este es Maison Entertainment me despido cuídense mucho bye bye chau chau